Mi nombre es Manuela Camacho, soy técnica ambiental, hago parte del equipo de Chiribiquete apoyando específicamente acá en el resguardo indígena litilla el proceso de restauración que se viene adelantando desde el marco del proyecto Jet Corazón de la Amazonía. Aquí en el resguardo estamos implementando restauración con las familias que viven acá dentro del resguardo y dentro del área protegida, ya que este resguardo se encuentra en traslape con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Estamos adelantando acá una restauración, enriquecimiento en rastrojos de 50 hectáreas y 8 hectáreas en sistemas agroforestales con cacao. Con respecto al enriquecimiento en rastrojos, se ha utilizado semillas de acá mismo de la región que las mismas familias han conseguido, las han multiplicado o las han germinado o en la misma pepita van directamente y las siembran al suelo. O hacen trasplante de la plántula. Estamos usando una metodología de 10 entrecalles y 5 entreplántulas, 5 metros entreplántulas y lo que se ha hecho es simplemente hacer como una pequeña pica donde se pueda sembrar la plántula. Este con el objetivo de restaurar los rastrojos viejos o antiguos, rastrojos de 5, de 10, de 20 años que en el tiempo anterior pues eran cultivos de coca y que quedaron pues ahí, después de que se termina los cultivos de coca quedaron ahí en una restauración muy lenta. ¿Por qué? Pues por el uso de los químicos que afectó el suelo. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es recuperar nuevamente esos rastrojos para que vuelvan a su bosque natural y las familias puedan aprovecharlos tanto para el alimento de ellas como para devolver la fauna que pues depende también del bosque que tengan las familias acá. Gracias. Gracias.